Bueno, en APASA trabajamos en tres líneas de acción. Asistencia, que refiere más a los dispositivos que comentamos con respecto a los CRAIA. Formación y prevención. En formación en general estamos abordando los distintos ámbitos, ya sea laboral, ámbito educativo. Y con respecto a la prevención, estamos trabajando fuertemente en el ámbito educativo, donde hay distintas propuestas. En principio, bueno, estamos presentando una capacitación que va a estar seguramente presentada a mediados de agosto. Y además, en las distintas instituciones educativas se está llevando un programa que se llama Preventores por un Día, donde los estudiantes, sobre todo en el espacio EVE, los estudiantes pueden trabajar la temática y poder compartirla y socializarla con sus compañeros. Consideramos que el ámbito educativo es un ámbito de prevención por naturaleza y por eso estamos insistiendo en que los docentes estén formados y además haya o se ponga en palabra el tema de los consumos problemáticos y puedan compartir entre pares sus experiencias acompañados por un adulto que pueda informarlos, acompañarlos y estar presente en las distintas situaciones de consumo. Gracias.